La verdad, era más feliz que esto Hoy en día me cuesta reconocerme, pero... Está bien, tendrán días mejores Deslizo una pluma por el laberinto de ver sus suicidas Paso en un poco de sinsecticida porque siguen vivas Las mariposas que tanto querías Me quedo con hambre y me falta comida, el estómago grita Hoy en un beso ya no hay calorías, el alma me pide calor Me lanzo en el fuego pero se convierte en vapor Préstame tu encendedor, quisiera probarlo bañado en alcohol La pelea es en mi habitación, el contrincante es la pared El público grita en mi imaginación, primera ronda y empiezo a perder Seco el diablo y no dice nada, del público no queda uno Mis manos están destrozadas Perdón Hoy no puedo tocar la guitarra, perdón Hoy no puedo tocar la guitarra, perdón Hoy no puedo tocar la guitarra, perdón Hoy no puedo tocar Que hueva jugar al perfecto, pero Dios sabe que intente Un error también es hermoso, por eso hoy me miro también Mírame ma, me equivoco Porque no me importa perder Yo le canto a lo que me falta y solo juego pa' joder Si ya no presumo dinero, tal vez es porque lo gasté Si ya no le canto al amor, es porque a las doce no se deja ver Ver, 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 very, very well, well, well Perdón Hoy no puedo tocar la guitarra, perdón Hoy no puedo tocar Hoy no puedo tocar la guitarra Ahora Ahora ¡Gracias!